Bueno, estamos vía telefónica con la ex síndico o síndico con licencia del municipio de Apisaco, Marina Aguilar López, que ha presentado, tengo entendido usted, una denuncia por violencia política ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala en contra del presidente municipal de Apisaco. Me decía usted el regidor de Apisaco también, Emilio Sánchez Rivera. Pues buenas tardes, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Sí, muy enojada, muy molesta, muy sentida. La verdad es que fue una acción peor que delincuente. Me sacaron de la sesión de Cabildo y eso no se vale. Eso no se vale y por eso fui a poner mi denuncia, porque es una agresión a mi persona. Yo siempre fui cordial con todos y esta agresión nada más por cambiar a otra aspiración, que me traten así, no estoy de acuerdo. Y sí, efectivamente, el 7 de febrero yo hice mi solicitud de licencia, la presenté el 8, se la mandé al licenciado Pablo Badillo Sánchez, presidente de Apisaco, y al arquitecto Manuel Pedro González Vais, que es el secretario de Ayuntamiento de Apisaco. Entonces, cuando yo mandé mi oficio, ellos me llamaron para la sesión de Cabildo, que es la 17ª sesión extraordinaria, me llamaron y se realizó el día 15. Ese día, cuando estábamos ahí en la sesión, se aprobó, leyeron desde luego la orden del día y se aprobó. Entonces, se hicieron todos los puntos, pero en el punto número 4, le dan la palabra al cuarto regidor, le dan la palabra y él dice también que quiere retirarse, pero que él se retira desde ese día. Y que él pide que yo también me desalga, que porque no es justo que yo me quede cuando yo pedí mi licencia hasta salirme hasta el día 29 para hacer la entrega-recepción correspondiente y atender algunos casos que eran urgentes de atenderse el siguiente día, que era el 16 de febrero. Cuando le dan la palabra a él, dice eso y sin cerrar su punto, sin pedir el secretario el voto, hace que yo participe. Entonces, yo también pido la consideración de ellos para poder retirarme del cargo y a media plática que estaba haciendo, me interrumpe la regidora, la quinta regidora, me interrumpe y con una agresión también pide que me retire, que porque no es justo, que el piso debe de estar parejo. Y ellos hablan de piso parejo cuando el regidor todavía se presenta en actos del municipio, cuando le están considerando mucho y piden piso parejo. Yo no estoy de acuerdo y de verdad que estoy mucho, muy dolida por la forma en que me sacaron. El arquitecto Manuel Pedro González Báez, él se pegó a mí cuando me indicó que me retirara de la sesión de Cabildo, aún sin terminarla, me pidió que me retirara. Y yo le dije al presidente, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y me dijo, claro, ellos lo pidieron. Le digo, ellos no lo pidieron. Sé cómo se maneja. Ahora, a inicio de administración, el presidente le dijo a Emilio que me atacara en una sesión de Cabildo. Después a mí Emilio me lo confesó y me pidió disculpas. Y ahorita volvió a hacer lo mismo. Entonces el secretario se acerca a mí, me dice que me retire sin terminar la sesión de Cabildo, y se pega junto a mí. Yo todavía me despedí de todos los regidores y del presidente cordialmente, porque así es mi educación, pero él me iba casi empujando, casi empujando, aclaro, pero muy pegado a mí hasta que me llevó a la escalera para que me retirara. Pasé a donde era mi oficina a recoger algunas cosas personales, porque me dijeron que al otro día no podía regresar. Cuando yo estaba recogiendo mis cosas, entra la síndico que queda en mi lugar, la suplente, y le toman protesta. Y se oyen las burlas de dos presidentes que dijeron, ahora sí hay síndico. Y se empiezan a reír y a burlarse. Yo todavía estaba adentro. No se vale esa agresión. Y lo mismo hizo con mi personal. En diciembre no les quisieron dar su aguinaldo, ni su última quincena, hasta que firmaran su renuncia. Y les dije que no, que no tendría que hacer así. Yo fui a hablar con el presidente y lo regresó. Pero después, en enero, otra vez ya teníamos a personas nuevas en la sindicatura, y avisó la contadora Miriam que no podían quedárselo nosotros. Bueno, mi equipo, no se podía quedar que porque eran órdenes del presidente. Yo siento una agresión no nada más conmigo, sino con mi personal, que no tenían por qué despedirlo o hacerlo de una forma correcta. No les avisaron nada, simplemente los dieron de baja. Y eso sucedió el 15 de febrero. Cuando ellos se presentaron el 18, el lunes 18, ya no los dejaron entrar. Y a mí me buscaban al siguiente día de la sesión de cabildo porque se tenían que firmar, perdón, 19 fue de febrero, se tenían que firmar unos papeles que urgían, y yo ya no fui porque ellos ya habían retirado mi firma de Hacienda. Yo chequé y ya no tenía mi firma. Esta es una agresión que de verdad nunca la voy a perdonar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque me sacaron de una forma de migrante para mi persona. Síndico, en este caso usted ya interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral Plascal, le decía que la Comisión de Derechos Humanos... Desde luego, sí, desde luego ya tengo una denuncia, no nada más al presidente, al secretario y de pasada al tesorero, porque también muchas veces no nos entregaron cuenta pública, sino también a todos los que votaron, que son los presidentes de comunidad, como Virginia Muñoz, Leónel Sosa, José Daniel Hernández, Marco Antonio Águila, y a los regidores que también les faltó, a Óscar López de San Isidro, y también a los regidores que votaron para que me sacaran, sin que terminara la sesión de Cabildo, sin que se le diera cierre, y entonces pidieron eso. No se me hace justo, es una agresión a mi persona, se les olvida tanto al presidente, que tiene dos hijas, al cuarto regidor, a Emilio, se les olvida que también tiene dos hijas, que son mujeres. ¿También ejerció violencia contra usted, el regidor, el perista, Emilio Sánchez Rivera? Él fue el que empezó a decir, cuando fue su participación, él fue el que empezó a decir que me sacaran, que porque se me saliera, que no era justo que yo me quedara hasta el día 29. Entonces pedía que me retirara, él fue el que empezó. Pero obvio, sé cómo así lo hace, que me perdone Pablo, pero así siempre es su estilo de Pablo. Los maicea, como coloquialmente se dice, y votan todos a lo que él diga. Y eso no se vale, porque por eso está nuestro municipio como está, por personas como Pablo, porque no respetan a las mujeres, porque no hacen lo que se debe de hacer. Yo estoy muy enojada, y de verdad que voy a llegar a las últimas consecuencias. Y desde luego también, amparándome de que no me vayan a hacer alguna, algo más que voy a atentar contra mi persona o contra mi familia. Porque no se vale, no es justo. Y de verdad, por eso formé la Asociación de Síndicos. Y por eso pedí en el Congreso que se quitara la responsabilidad solidaria. Porque esta agresión se la hacen a todas las síndicas, no nada más a mí. Pero esta, bueno, ya a mí me tocó, y muy mal. De verdad que me sacaron peor que delincuente. Y no se vale, no se vale. Nada más porque están en el poder, porque se creen invencibles, pues no se vale. Y yo voy a llegar a las últimas consecuencias. ¿Por qué? ¿Cuándo presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala y Derechos Humanos, Cínico? Hace aproximadamente una semana o 15 días, no tengo la fecha exacta. Pero sí la he presentado en todos, en el ITE, en el PETE, en Derechos Humanos, en el órgano de fiscalización. Desde luego también se dio aviso de todo lo que ha ocurrido para que no me vayan a fincar responsabilidad en lo que faltó de hacer. Porque inclusive yo le dije a Pablo que si está seguro, le digo, ¿por qué hay muchos pendientes? Y dijo, claro, nosotros vemos cómo se hace. Está bien. Creo que no tiene ni idea el presidente de lo que es una sindicatura. Yo creo que hay que pensar que es cualquier secretaría que dan, pero no. La sindicatura es otra cosa. Así es. ¿Usted teme, dice que teme por su vida? Sí, sí, claro, desde luego. Digo, hay tantas agresiones que muchas veces hacen. No, no estoy acusando a ellos. Yo no he visto ninguna. Pero digo, sí temo por mi familia y por mí. Y desde luego que también voy a buscar la manera de protegerme. ¿Por qué no lo hizo público antes, Cínico? Porque estaba esperando hacer las cosas correctamente, primero. Porque si no, me adelanto. Y primero, como es legalmente. Y hoy se culminó ya a todos los lugares que tenía que ir. Y ya por eso hoy salió la nota. Oiga, ¿no tiene sus intereses políticos? ¿Alguna aspiración política? Desde luego, desde luego, por eso, perdón. Desde luego y el presidente lo sabía. Yo se lo dije desde un inicio de administración que tenía aspiraciones políticas y que iba a trabajar por eso. Y ahorita también no sabía que yo me iba a retirar. Inclusive, él me dio una sugerencia. Y después, ya empezaron las agresiones cuando ya vieron que sí de verdad me retiraba. Ok, ¿qué procede? ¿Qué va a seguir después de esto, Cínico? Pues yo le digo que voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Porque no es justo que pase esto. Que por ser mujeres nos traten así, ¿a qué le tienen miedo? Él sabe como la aceptación que tengo. ¿Usted platicó con el presidente de Apisaco sobre ese tema? ¿Qué le dijo Pablo Badillo? Antes de que pasara todo esto, sí. ¿Pues después qué pasó? ¿Qué le dijo? No, después de que pasó, no. Yo no he platicado nada con él. Y ni quiero hacerlo. No es una persona en quien yo pueda confiar. Pero ustedes eran aliados, ¿no, Cínico? Sí, sí, desde luego. Por eso le digo que estábamos bien. Pero ahorita, nada más de que yo me salí de... Bueno, no era militante. Era simpatizante. Y ellos me invitaron porque, no sé, por empresaria. Me invitaron como ciudadana y acepté. Pero no estoy de acuerdo en estas agresiones. Ellos me invitaron. Esta es la charla con Marina Aguilar López en el Bicero Político. ¿Qué sigue después? ¿Algún mensaje final, Cínico? Con licencia. Que voy a llegar hasta lo último. Hasta lo último. Pero esto que me hicieron, se tiene que pagar. Ok. Pues muchas gracias. Salud.